Ya me ando haciendo ideas de como van a ser mis nuevos y remasterizados Valentín Elisalde y mi Julián Álvarez Jr. 2, al chileando bien urgidote, Dios quiera yo y la ponga, porque ya hasta ando manchando los calzones, otro día sin remojar la brocha y me cae que me aplico yo solito la del John Cena en la azotea de mi casa, bueno ya solo es cuestión de... Entra ahí, reverenda y puritana madre Teresa de Calcuta, no está... Hola, ese soy yo, quizás te estés preguntando, ¿Cómo fue que ese chilango llegó a tal punto de pena ajena? Bueno esta es mi historia. Órale culero, ese wey no soy yo, quita esa mamada. Todo comenzó ese día que fuimos a Coppel, íbamos a sacar un préstamo, solamente que no teníamos ninguna cuenta, ni intención de pagar, el plan salía de maravilla, hasta que... ¿Qué me ves pendejo? Yo me voy a quedar con los niños y el dinero, y tú te vas a quedar tieso en la banqueta. Y hablando de clases, las clases virtuales seguirán por un buen rato, todo parece indicar en la mayoría de los estados. Tenga mucho cuidado porque se meten cada vez más personas ajenas a esas sesiones. Muchas veces no pasan una mala broma, pero esto abre la posibilidad de algo de mayor gravedad. Nos lo cuenta Saúl Sánchez-Legos. La pandemia encerró a estudiantes y profesores en muros virtuales, en los que han tenido que hacer frente a intrusos que se logran infiltrar a las plataformas digitales, donde ahora se imparten las clases. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que tiene vista en Rush? Isabela, ¿qué pasó? ¿Por qué no me reconoces, Isabela? En las clases tenemos la introducción de estos intrusos, otros cibernéticos, y desafortunadamente pues cada vez se vuelve más usual. Se hacen pasar por alumnos, por alumnos nuevos, para que uno les permita el acceso. Y bueno, su estrategia es el factor sorpresa, ¿no? ¿Ustedes? ¿Es que sean? ¡Ah, pero mi gente, ya se la saben! ¡Ya se la saben bonitas, bonitas! ¿Qué pedostre, carnal? ¿Por qué estás acá? Rompí las leyes de la física. ¿Y las vendas? Nunca te hagas la más turco con calentura en ayunas con aceite de bebé. ¡Hora sí! ¡Ida, we! ¡Cinco varos! ¡Eh, we! ¿Qué se oye? ¡Eh, we! ¿Qué se oye? ¿Ese es tu carro? Simón, tú súbete, carnal. ¡Ay, bueno, así sí! Tengo un departamento medio escondido donde no hay nada interesante, y porque se me hincharon y el auto es mío me vas a elevar. ¿Tú eres de aquí? No, yo soy de otro rancho. Entonces, ¿cómo sabes a dónde ir? No me creería si te lo dijera. Es muy bonita esta ciudad, digo si te tapas los ojos y no respiras hondo, casi no se nota que está de la verga aquí, pero es muy bonito. Me recuerda a Zacatetas, pero aquí sí hay urbanización. Aguas con ese calejón, compadre, dicen que ahí se aparece una bruja. ¿Y a poco tú crees en esas madres? Por la virgencita, se lo juro, a mi padrino se le apareció y hasta la grabó a la güey. Ahí va una pinche bruja, ahí va, está la güey. ¿Aguzado, güey? Ahí te va a alcanzar la bruja, hijo de su pinche madre, irala. Ahí va la güey, loco. Hijo de su pinche madre. Irala, ahí va, ahí va, güey. Ahí va la pinche... Hijo de su pinche madre. Aguas, ve que te va a seguir. Vamos, irala. Aguas, ahí va. Hijo de su pinche. Vamos a la chinga. Aguas. Amugus. Anomanes, vámonos a la verta bien recio que aquí espantan. Y, si hay tianguis cerca de aquí. Es acá a la esquina de la carretera. Y, si hay tianguis cerca de aquí. Vamos a meternos ahí y, sospechosamente, nos vamos a quitar la ropa que tenemos puesta justo enfrente del otro en un cuarto vacío, totalmente escondido, sin nadie cerca que pueda escuchar lo que pasé ahí, y saldremos con ropa que no teníamos guardadas al menos en las manos, y fingiremos que no fue nada gay. Tengo un conocido que es fan de Nintendo, tiene un club de fans acá a la vuelta, Chan se te deja limpiar los miados de los otakus. Bueno, como soy alguien muy inteligente no voy a preguntar el salario ni como se llama. Aquí es. Deja voy a jugar un rato entre comidas. Yo soy Luigi, número uno. Y volej hijo de tu fruta mauser, ¿cuánto es 7 más 6? Jaja chamaco pendejo alivianese, arriba las pumas XD, vas a ir por una cosplayer y la traes aquí, perate cara de mi miembro, ni te he dicho a dónde vas. Vas y chiflas tu maqueta, está en el seguro, ve el madriza. ¿Tú de dónde coño saliste si hace dos segundos no había nadie alrededor? Ay no, este es otro de esos chistositos, anda haz tu rutina quemada de las pibas versus los pibes. Mira, para empezar no te he faltado al respeto como para que me trates así, no sé quién te insultó pero no tienes por qué desquitarte conmigo, además sería muy sexista de mi parte insinuar que eres vegana, feminista y creyente del horóscopo solamente porque eres mujer. Óyeme más respeto machista opresor, es discriminatorio que creas que soy vegana, además lo soy porque mi signo aries dice que debo serlo junto con ser feminista, a los fifas olor a desagüe no les importa eso porque ni siquiera entienden el horóscopo, jaja, que changos. Si tienes tanto resentimiento a los hombres entonces, como miércoles trabajas de cosplayer y de que chinaos, te disfrazas de seguro de bomber del de forbed. Trabajo allí porque el patriarcado no soporta que aliades como yo tengan mejores oportunidades, y que te importa si me disfrazo de sandos, ya deja de verme el gusto. Ni quien te esté viéndolas. Puta madre jamás creí que diría esto, pero me siento en la necesidad de acosarla sexualmente en su trabajo para que se fije en mí hasta que se enamoré, ya cuando eso pase será la madre de mi Valentín Elizal de la secuela, que listo que sos Claudio. ¿Tú a dónde chingados ibas? El patrón te dejó un recado. Esto no es una carta de amor, bueno si tú quieres sí. El chiste es que le lleves el bate que está acá afuera, se lo entregues, el bate pendejo, a mi tocayo que juega con los rieleros, le laves el carro y se lo guardes, el carro imbécil, es su cumpleaños y como su vieja lo engañó me tocó festejarle yo. Vale verga todo. ¿Cómo que coger el bate? Naco perro asqueroso corriente estúpido cedo vulgar grosero marano malnacido gonorreico hijo de tu cu, ahí ya te entendí que coja el bate. Eres un reverendo pendejo. Esto del divorcio me tiene muy deprimido, bueno técnicamente no nos divorciamos pero tampoco estoy seguro que quiera seguir siendo mi vieja la Catalina. O quizás sí, digo ella quería quedarse con los escuincles y el dinero, mi dinero y que me la iba a dejar bien tiesa o sabe que mamada dijo al final eso ya no lo escuché por los plomazos, el punto es que puede que tenga otra chance con ella, pero por otro lado esa pelada de la Misty me tiene bien apendejado. Ches viejas, uno todo sentimental y baboso y ellas ni lo pelan a uno, bueno está decidido al 100% lo que voy a hacer acabando este encargo y nadie me va a decir que no, me voy a poner tremenda pedota y me voy a ir a chillar a la calle con una bocina sonando canciones a madres de los caletes de limares. Te quiero, te quiero mi amor Te necesito chingos Chingo mi madre si no Ay wey, choqué la troca, lo bueno es que a mi no me pasó nada y por eso le agradezco mucho a nuestro padre dios que sea su obra permanecer en este mundo, amén. Chifló a su mauser este business, bueno supongo que como este men era parte vital de la historia y se acaba de petatear aquí se acabó el video, ni modo, la ven se la bye. Ah no, no se crean, este morro es más aguantador que una cucaracha. Órale hijo de la madre Calcuta, jaja se cayó de hambre, bueno banda, es por eso que siempre tienen que ir desayunados el día de los honores. A partir de ahora tendré más cuidado con como conduzco, hoy fue un choque y un atropellado, quizás mañana si chupe faros. Soy Francesco Virgolini, fiel, la maquinomópelos de Tapitalia, fiel. Buenas ton, vengo de parte del Luigi. Órale de puta madre crack. Muchas gracias por los arreglos gratis. Esperate hijo de la verga peluda me debes 7 mil dólares. Ahí te arreglas con el Luigi. Ni siquiera sé de quien hablas. Ya no más que me pagué este cabrón y yo creo lo mandó a la ñonga, porque como que algo no me cuadra con ese wey, siento que todos ahí andan en malos pasos, y aunque me escape yo no vuelvo a pisar el bote dos veces, me cae de huevos que hay un detalle con ese tal Luigi, a lo mejor es Marco, o peor aún. Quizás me quiera poner la vacuna del COVID y con el chip 5G me exponga a la radiación de las antenas 5G, para borrarme los recuerdos y desaparecer mi tercer ojo, a su mecha eso si me da un harto de miedo. Pero aún así estoy seguro que no me va a pasar nada si tengo fe en Jesucristo, viva Cristo Rey. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, aventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Más de 50, jovia, me... Vale verga a la vida, voy a cruzar la calle como un burro, a ver si me topo a un carro que me atropellé, que lo más seguro que será el primero que me vea. ¿Qué pedo? ¿En serio no pasó ni un carro, hubo huelga o taparon esta calle? Pues ni modo toca checar la otra. Que hubo hijos de su rechistosa, el primero que me saqué los frijoles se gana unas lamidas de pilín. Lo voy a intentar todas las veces que sean necesarias y si no lo logró y me aburro voy a ir con el Luigi a mentarle la madre. A mí se me hace que ese güey quiere parchar a la Misty. Hablando del rey de Roma. Órale a ti, ¿por qué te cambió la voz? Pasó algo muy chistoso en el seguro, a Pioné, oh, que tenía la voz muy chillona pero quería una voz grave. El doctor dijo que era su enorme anaconda la que hacía que hablara como ardilla, y pues se la tuvieron que quitar. No te entiendo. Bueno, ¿tú tienes mierda de caballo como cerebro o qué? Mira, mejor me respondas, vas a acompañar a Miski al taller mecánico del Peñafiel, la dejas ahí y te regresas acá, y por lo que quieras no te la tomas en vida o procederá una demanda porque me está castrando los huevos desde que llegaste con que eres un machito violador. Aquí afuera está un taxi que los va a llevar y regresar para que no te vayas a perder porque te van a ocupar seguido allí. ¿Te iba a decir qué? ¿A qué partes tienes que ir? Las tengo sanotadas en el maleteos. Presta para la orquesta culero. Aj, ya sabía que eras tú, ningún imbécil que conozco es capaz de aparecer un auto de la nada en solo segundos y hacer como si fuera normal. ¿Cómo fue que te dejó Luigi venir solo si ya sabe que eres un hombrecito violador? Lo que pasó hace poco no fue nada más que un malentendido. Qué mosca te pico, no que era la bumer del lefordero como sea que se diga. Te pido disculpas, realmente eres una hermosa dama. Ah, ya veo, ahora lo que quieres es acosarme, ¿no? ¿Y luego qué? ¿Mágicamente seré la madre de tus hijos? Bueno, vas a querer sí o no hija de tu perra madre, digo digo, me has dado mucho que pensar todo este tiempo y decidí que nunca volveré a tratar mal a una mujer. Ya déjate de tonterías y mejor explícame algo, ¿cómo logras aparecer automóviles justo frente a mis ojos en solo un parzadeo? Yo de chiquito me encontré una cánica verde con ojo de gato, bueno esa cánica se me afiguró un chicle, resulta que era una perla de end. No cabe duda que eres todo un fifás. Perdóname, ¿me podrías explicar por qué me dices fifás? Jaja se enoja por algo que no entiende, quedé. ¿Quedaste? ¿Quedaste cómo? ¿Sin papás? ¿Te quedaste sin papás? Digo digo, no me ofende simplemente no lo entiendo. Te voy a afunar en Twitter por violación sin contacto físico. Solo entendí que tu papás no me robó. Jajajajajajajaja. Peña, sí. Ya me vas a dejar jugar en tu PC gamer. Déjame paso el GTA V. Llevas desde el 2013 diciendo eso. ¿Por qué te dicen peña fiel? Por los ojos claros como el agua mineral de manantial. ¿Qué apodo tan culero? Ni que fuera el gamer sin barro, bueno ya te tienes que ir con Willy, cuando acabes vienes. Sí, sí, ya sé, se alargó demasiado el vídeo, pero aguanten la raja ya se va a acabar. Ya valió verga todo. Encontraron mi perfil de roleplay en Discord y le van a decir a todo el mundo que soy furro. Dirijo un puesto para vírgenes pubertos que ven anime y juegan Pokémon. ¿Sabes lo que pasaría si ese tipo de personas se enteran? Sería mi ruina, están tan desesperados por perder la virginidad que ya no les importa si no es una mujer la que se estrenzajando. No puedo permitir eso, ve al oxo más cercano. En la parte de atrás es ley que hay una fusca, se pasean en un carro tuneado bien culero. Los vas a reconocer con verlos. Ya se los cargó el payaso, hora de activar el modo ataque. A ver, modo sexo, modo ataque. Aquí está. Sexo. Ya los encontré, bueno eso creo, los invitó al gran torneo de pelarme la tula, requisitos. Ser ustedes, premios. Hacerla mi misión eterna, aquí no hay perdedores, todos llevan su premio. No mames, tampoco se trata de invocar al diablo, what the fuck, ¿por qué se murió? Yo mejor me voy a checar mi mail, no vaya a ser contagiosa esa madre. Gua, no puedo dejar de pensar en ese wey, no, no me quiero morir también, yo soy devoto de diosito, no me debería hacer nada el diablo, o quizás si, digo le tengo más fe en su enemigo y a la familia que a él, no, me va a chupar las patas el chamuco, gua, no por favor. A ver cálmate Claudio, no pudo haber sido él, el único que puede hacer eso y es canon en este universo, esquira y dudo que se sepa mi nombre, jajame la pelas pinche japo miado, bueno de todos modos me voy a ir a mimir por si las dudas, si despierto vivo es que el pendejo no se sabe mi nombre. Es verdad, yo soy canon en este universo. Órale cabrones ya se la saben, dejando su like, suscripción y comentario si les gustó, y si no pues me vale verga de todos modos, digo digo, hagan exactamente lo contrario, no des sub, dislike y coméntame que te gustaría que mejorara. Todos tienen problemas y el mío fue que Telmex me cortó el servicio porque le pagué demasiado y además perdí a la ñonga el progreso de otro vídeo hace meses, pero aún así la vensela bye. ¡Gracias!